Estamos a unas cuantas horas de que termine este 2018 y si algo ha vivido este año ha sido los escándalos en internet con los famosos PAX. Flebridades de todos los ámbitos como el social, deportivo y de espectáculos han sido blancos de los famosos hackers para que vulneren su privacidad y rebelen a través de redes sociales, fotografías y vídeos íntimos que a la postre los condenan a ser blancos de memes y burlas. Patti López de la Cerda y Luis Roberto Alves Traguer fueron algunos de los famosos que este 2018 pasaron de ser personalidades del fútbol a ser miembros de un desafortunado grupo de víctimas por parte de una organización especializada en hackear cuentas de redes sociales, quienes mostraron sus PAX antes del arranque de la Copa del Mundo Rusia 2018. Impresionante y pic.twitter.com barra xk5cj5knfd, Samantha V. Aroba s barra baja va, December 27, 2018 Si pensábamos que ellos serían los únicos casos parece que el último día de este año aún guardaban una sorpresa, pues se ha filtrado una posible fotografía íntima del cantante colombiano Maluma. De acuerdo con TV Notas, en redes sociales comenzó a darse a conocer una imagen del cantante mostrando todo aquello que Dios le dio y que millones de seguidoras sueñan con ver algún día, la revista para espectáculos señaló que la foto del PAX de Maluma muestra al cantante en paños menores cuando se levanta por las mañanas. El debate señaló que la fotografía fue muy bien hecha, sin embargo, el hombre que presume su miembro viril por la mañana no se trata de Maluma, sino de otro hombre. El encargado de asegurar que la fotografía de Maluma muestra su impresionante fue el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, quien publicó dos imágenes en su cuenta oficial de Twitter en las que demostró la original y la que usaron Photoshop. Puedes ver la foto aquí por ahora el intérprete de Felices Los Cuatro se mantiene lejos de los escándalos de este tipo esperando que en 2019 no sea un caso más de los famosos a los que han ventilado su vida íntima. Con información de TV Notas, El Debate y TVY, novelas, fotos de Instagram y Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments